Mi nombre es Javier Ricardo de Landia, tengo 32 años y realicé el trasplante capilar en el área frontal y la coronilla. Llevo seis meses en el proceso. Yo trataba de tener el cabello largo y siempre pues me peinaba como tratando de ocultar las zonas donde estaba como perdiendo mucho cabello, entonces ya también estaba cansada que mis amigos me dijeran que uy ya se está quedando calvo, entonces pues fue eso lo que me motivó a venir. Las explicaciones que me dio en su momento la doctora, las que sí como que me convencieron pues en tomar la decisión y algunos algunos compañeros pues que también habían venido me comentaron pues cómo era la cirugía, cómo era el proceso pues de la recuperación y pues todo eso me genera pues la confianza así para venir. Que se animen a venir, que si están cansados pues de que les digan pues que se están quedando calvos y eso, sí, que se animen a tomar la decisión y que esta puede ser una solución. Pues a las personas que estén interesadas pueden venir con total confianza, tomen la cita de valoración, les realizan el estudio, digamos cantidad de cabellos que necesitan injertarse y pues que lo hagan con confianza, que es un procedimiento seguro y los resultados pues son notables.